Beneficencia Pública Federal entrega 32 ambulancias para urgencias a Durango. Se distribuirán de manera estratégica en el territorio estatal para salvar vidas, expresó el gobernador Esteban Villegas al recibir estas unidades. Beneficencia Pública del Gobierno Federal. Me tocó conectarme a una reunión. También le explicamos un poquito las condiciones de Durango. Muy amplio la zona sierra, la zona de las quebradas, la parte de la zona indígena. Ustedes lo saben, 5 mil comunidades que tenemos con menos de 100 habitantes, el poder llegar hasta aquellos lugares. Y ya muchas de las ambulancias que teníamos en los diferentes centros de salud o en sus puntos ya habían dado su vida útil, ya muchas de ellas no estaban funcionando bien. Y lo que estamos haciendo con estas 32 ambulancias es sustituir las demás que tenemos y todas las que estén en buen estado, darles una manita de gato y mandarlas a los lugares más complejos y dar de baja ya lo que no funcione. Nos sale más caro a veces estar reparando que comprar algo nuevo. Y es cero dinero del estado, es 100% de la beneficencia pública. El equipo de Maru Orrante hizo un gran trabajo en esta gestión. Y bueno, Adrián, que es el director de la beneficencia pública, pues con toda la apertura para poderlo lograr. Ahorita hay más de 1.500 personas que van a recibir algún beneficio, también de la beneficencia, aparatos auditivos, aparatos funcionales, algunas sillas de ruedas, bastones, andaderas, sillas especiales de PCI. 1.500 nomás el día de hoy y mañana y pasado se van a entregar. Más todo lo que ya hemos entregado suma alrededor de 104 millones de pesos. Entonces ha sido una jornada histórica para Durango. Imagínense el beneficio de ambulancias que vienen bien equipadas. No solamente sirven como taxi, porque muchas de ellas servían ya nomás como taxi. Estas traen todo. Traen desfibrilador, traen todo el equipo por si tienen que intubar a un paciente, traen su equipo de oxígeno, traen sus collarines, traen todo. Están súper equipadas.